¡Bravo a toda la familia Camada! ¡Bravo! Profesor, ya no guardo emotivo este mensaje, ¿no? Y emotivo estar frente a compañeras de tantas, tantas batallas. Pues como lo dicen mis compañeros, no es este... Y tú lo estás diciendo, es algo muy emotivo, es algo muy este... De sentimientos muy... que te hacen recordar grandes luchas con un... Con un gran luchador, con un gran... Muchas veces decimos, son guerreros. ¡No! Este sí es un verdadero guerrero, porque lo sigue siendo. El enfrentarte a Gran Jamada era tener la mejor condición física, los mejores conocimientos, y sabías que ibas a tener que dejar el alma arriba del ring para enfrentarte a él. Desgraciadamente, como dicen, pues todo eso se olvida. Lo hicimos con mucho gusto, lo hicimos con mucho amor, lo hizo con mucho cariño, lo hizo con mucho amor, con mucho profesionalismo, y respeto, entregó todo. Y ojalá, como dicen mis compañeras, ojalá los promotores que tienen la oportunidad volteen a verlo y hagan... Esto es algo muy bonito, yo creo que esto es este momento que estamos viviendo, tanto para él como para todos nosotros que tenemos la oportunidad que nos dio a Jaco de estar aquí al lado de nuestro amigo Jamada y de ella. Es un momento muy bonito, es un momento muy importante en la carrera de cada uno de nosotros. Pero yo creo que, como dice la señora Sandra, mi compañera Lady Apache, ojalá y los promotores volteen a vernos y pueda darse algo mejor, algo mejor, y puedan apoyar este tipo de eventos para el bienestar y el beneficio de estos que dieron tanta vida y tanta gloria a la lucha libre mexicana y en Japón. ¡Tanto! ¡Tanto le dio a la lucha libre!